Pido el ataque aéreo, esperamos unos segundos, esperando y bingo, uno menos. Hola, yo soy el Iván117 y esto es Analizando Mejores Jugadas en Warzone 2 con Airstrike. Y comenzamos con esta jugada. Estoy luteando tranquilamente, pero escucho pasos. Parece que está arriba de mí, así que mejor me voy. Mejor para el otro lado. Pero antes... ¿Te di? ¡Sí le di! Ahora podrá ver a Mamá Coco. Aquí Águila, 117, redesplegándome. Caigo por mis armas. Sentido Arácnido. No te me vas a escapar. Falodipay. Pero me persiguen, así que me meto a la casa. Entonces encuentro un Airstrike y lo pido. Esperamos un poco. Finis 2, 3, está en posición. Ataque en camino. Ahora podrá ver a Mamá Coco. En el blanco. Atraviento terreno. Y en esta jugada compramos un UAV. La zona es pequeña. Revisamos el mapa y resulta que hay tres hostiles del otro lado. Así que me compro un Airstrike y lo lanzo. Las probabilidades de darle a alguien son grandes. Esperamos unos segundos. Fallé, pero la que sigue es la buena. Pedimos el ataque aéreo. Zona objetivo marcada. Vía libre. Recibido. Finis 2, 3, está en posición. Ataque en camino. Y le dimos. 2 por 1. Van 2 pa' Lobby Pie. Y ahora que ya viste estas jugadas. ¿Qué opinas? ¿Usas correctamente el Airstrike? ¿Te la han aplicado? Te leo en los comentarios. Un UAV enemigo activo. El enemigo nos dejó fuera de su red. Perdimos la oportunidad. Arraque en camino. Acupión. Vía libre. Se redujeron los costos en la estación de servicio. Suministas. Suministas.